El proyecto es Pelvivex y es un proyecto fruto de la colaboración entre Altaya y la Universidad Politecnica de Cataluña de Manresa. En este caso, de la sección de rehabilitación, surgió una necesidad que es diseñar un proyecto, un aparato, para medir la fuerza del suelo pélvico. Hicimos un prototipo y a partir de ahí, a partir de ese prototipo, lo que se hizo fue unos estudios clínicos como prueba del concepto para validar que ese prototipo funcionaba. Con este aparato, como instrumento de medida, cumple los requisitos que es objetivo, es fiable y es válido. Esto hace que en unidades de suelo pélvico multidisciplinares, en los que trabajan distintos profesionales, podamos realizar mediciones y a la hora de establecer un plan de tratamiento con rehabilitación, podemos hacer una valoración de seguimiento y una exploración final, viendo cómo ha mejorado la fuerza muscular del suelo pélvico. Esto es interesante porque hasta el momento no teníamos un instrumento como tal y lo hacíamos todo mediante una valoración clínica y una exploración digital. Entonces tenemos una medida muy objetiva, muy fiable y muy válida que nos va a permitir realizar estas valoraciones clínicas. Gracias. 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 Gracias.